¡Suscríbete al canal! Así que no perdáis un segundo porque... ¡Empezamos! Hice lo que debía hacer. Para proteger nuestro mundo. No puedes controlarlo todo, Strange. Has abierto el portal entre universos. Y no sabemos quién o qué lo atravesará. Wanda, ¿qué sabes del multiverso? Vision tenía sus teorías. Él creía que era peligroso. Y tenía razón. Lo siento, Steven. Tu profanación de la realidad... ...no quedará impune. Deberíamos decirle la verdad. Las cosas se nos han ido de las manos. Infringes las normas. ¡Cuidado! Y eres un héroe. Lo hago yo y soy el enemigo. No me parece justo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí os ha molado, ¿no? Bueno, vamos a verlo un poquito en detalle. Son dos minutazos. Pero tiene un montón de información. Un montón de escenas. Que todavía tenemos que comentar. Así que vamos a empezar a verlo. Y le vamos comentando un poquito sobre la marcha. Pero en esta parte hace un poquito de introducción. Es aquí muy normalito. No vemos nada raro. Pero aquí ya vamos a ir pausándole cosas. Como por ejemplo esto. Este monstruo hecho de cuerdas. ¿Qué leche será? ¿Quién será? ¿Quién está aquí agarrada? ¿Quién es esta persona? Bueno, pues por la estrella en la espalda. Voy a asumir que es América Chávez. Y si es algún tipo de conjuro que han lanzado. Pues yo qué sé. Para contenerla. Para matarla. Para absorber su poder. ¿Quién sabe? Como parece que vamos a ver un montón de cosas así raras. En esta película. Un montón de cambios de escenario. Un montón de efectos chulos. Eso también. Esa parte creo que la tenemos bastante asegurada. Me mola mucho las letras que han utilizado. Estos efectos de cómo está el mundo destruido. Y al mismo tiempo parado. Parece que lo que hemos visto aquí de Richard McAdams. Que está saliendo como una iglesia. Esto parece que es, según nos hayan chivado. Es como la boda o de ella. Con este señor. O con el Doctor Strange. Por otro lado. Aquí vemos a América Chávez corriendo. Que está huyendo del monstruo este. Que hemos visto de tentáculos. Y aquí tenemos al Minotauro este. Que algunos decían que era el Minotauro de Rockson. Pero no sabemos si será otro personaje Minotauro. Desde luego. Parece aquí como es como la batalla final. Que la están preparando. O quizás sean que. A todos estos magos de Camartag. Los pasan por encima al principio de la peli. Otros especulan que pueda ser Rintra. Que es un poco como viene en los juguetes. El nombre que le han puesto. Que sea este. Que creo que ha sido un aprendiz. Del Doctor Strange. O de los magos en los cómics. Que parece como el típico efecto de final de la película. O de primera. Cuando aparece por primera vez el villano. O la gran amenaza. Ahí aparece Mordo. Que obviamente le culpa de todo lo que hizo en la peli de Spiderman. De toda la apertura del mundo. Por culpa de su hechizo fallido. Y bueno. Básicamente Doctor Strange parece que va a ser juzgado en esta parte. Que es como un mundo bastante futurista. Podemos ver aquí. Estos robots que. O pueden ser Ultron Bots. O pueden ser. Pues robots estilo de los que tenía Tony Stark. ¿No? Antes de que. Durante la época de Vengadores 2. De la edad de Ultron. Pues algo parecido. Como la Legión de Hierro que tenía por ahí entonces. Esto podría tener que ver con varios artes conceptuales. Que vimos. Antes se filtraron. Hace meses. Que decían un poquito de aquí ver la peli. Esto no es algo que veríamos normalmente en una peli de Doctor Strange. Pero. Pero parece que al final ese arte conceptual. Si que tenía razón. Voy a darle un poquito más para adelante. Para que veamos lo que sucede. Se lo voy a dar. Para que sea juzgado por. Un grupo de personas. ¿No? Que están ahí viéndoles. Uno de ellos es Mordo. Que está aquí. Y los otros. Aún no los vemos. Pero hay una voz que si que se reconoce. El arte conceptual. En que me refiero. Es este. Es unos Ultron Bots. Llevando a Doctor Strange. Con estas esposas. Que yo creo que por eso estamos viendo esta escena. Porque ya se filtró esto. Entonces bueno. De hecho ya se ha filtrado. Lo colocamos en el tráiler. ¿Y a dónde está siendo llevado? Para hablar. O para ser interrogado. Pues bueno. Ya podéis ver aquí al Profesor X. En una silla similar. A la que suele utilizar en la serie de los 90. ¿No? La típica silla amarilla. El que está a su lado. No tengo ni idea quién es. Así a un simple vista. Te diría coloso. Pero bueno. Dudo que salga coloso en la peli. Eso es arte conceptual. Quizás sí que salga. Vete a saber. Y esa voz en el tráiler. Pues bueno. Básicamente es la voz. Al menos la del doblador. De Patrick Stewart. Creo que también ha utilizado la propia voz del actor. En la versión original. Con lo cual es muy normal que lo veamos. No sé si lo tunearán con efectos digitales. Porque el señor ya está un poco mayor. O también otros especificaban que a lo mejor. Luego más adelante utilizarán la apariencia de James McAvoy. Que es la versión un poco más joven. Estas son todas las imágenes que habíamos visto. Y es en plan una lucha mental entre la bruja Escarlata y el profesor X. No sabemos si esto finalmente estará en la peli. En el trailer luego no sale. Pero bueno. Es la otra imagen así filtrada que teníamos de hace un montón de meses. Y bueno. Parece que al final sí que las filtraciones sí van a tener sentido. Sé que por ahí corre un guión. Pero con digamos todo lo que ocurre en la peli. Pero eso ya sí que no me lo quiero leer. No quiero tantos spoilers. Esto nos vale un poquito como anticipo. Pero ya está. Así que por favor. Si alguno lo habéis leído o sabéis algo de eso. Por favor no lo pongáis en comentarios. Intentemos evitar más spoilers. Esta imagen de las sillas. Muchos dicen que podría ser o confirmarnos la presencia de los Illuminati. Obviamente no los Illuminati en este universo. Pero el grupo formado. Pues mister fantástico. Profesor X. Enamor. Y no sé si estaba también Black Bolt. Me suena. Bueno no sabemos si será esto. Será otra versión. Desde luego este de aquí parece que tuviera algo de armadura. No sabemos una armadura o un traje. Podría ser uno de ellos. Otra de las cosas que se han especulado durante mucho tiempo. Es un cameo de Tom Cruise como un Tony Stark de una realidad alternativa. Porque si que es verdad. Esto obviamente es un fanservice. No está hecho de verdad. Lo han trucado de la imagen. Pero bueno. Si que es verdad que cuando Marvel empezó estas películas. Empezó a hacer el casting de la primera película. Que iba a ser Iron Man. Si hubiera que llamaron a Tom Cruise. Si hubiera que luego al final. Por diferencias creativas. Pues él no aceptó la oferta. O decidieron escoger a Robert Downey Jr. Al final como Iron Man. Y entonces siempre se ha especulado. Que a lo mejor siempre utilizarían esa historia. Como una manera de hacer un cameo. Como Tom Cruise. Como Iron Man. De otra realidad. De todo otro mundo. Quien sabe si este Tom Cruise Iron Man. No estará entre esos Illuminati que vemos ahí. Ya es un poquito ya. Cuando llega todo el rollo de la acción. Lo voy a ir parando. Para que vamos viendo un poco más los detalles. Que al ir tan rápido no se ven. El Doctor Strange y América Chávez. Pues podemos ver. Como que van pasando entre universos. Un poquito como pasaba en la primera película. Doctor Strange. Cuando lo hacía la anciana. Pues algo similar. Aquí pasan por ejemplo. No sé a un universo. Donde todavía dominan los dinosaurios. O los mandan al pasado. Bueno. Podría ser varias opciones. O bien Doctor Strange. Pues le va a pasar un poquito con esa película. Se deshace en la realidad. Aquí le vemos con. El que dicen Doctor Extraño Supremo. ¿No? El que veíamos en la peli. O en la serie de What If. Una versión al menos malvada. Y esto. Esta parte está. Es una rayada. Porque la gente no sabe muy bien. Que podría ser. Algunos especulan que pueda ser la Capitana Marvel. Otros dicen que puede ser Nova. Desde luego. Podría ser. Por estos ojos. Así. Es un poco como el casco Nova. Los colores azules. Pero no se ve del todo. Algunos especulan. Que a lo mejor la cadera. Es de una figura más femenina. Que podría ser Monica Rambeau. Aquí vemos a Scarlet Witch luchando. Aquí la vemos luchando contra esta figura. Podría ser simplemente una invocación mental de Profesor X. Como hemos dicho. Y esto vuelve a ser la batalla. En la que veíamos. Que se envuelve todos los monjes o magos de Camartaz. Incluyendo el Minotauro este. Que ya veremos quién es. America Chávez con otros monjes. Y el monstruo estentacular. Que esto debe ser al principio de la peli. Cuando aparece America Chávez. Eso tiene pinta. No es como más. Menos locura. Más normal. Mundos alternativos. Donde ha hecho una estatua de Doctor Strange. Repitimos eventos de WandaVision. Esto seguramente a lo mejor es una lucha. Es durante la lucha mental con el Profesor X. Muy seguramente le enseñe cosas. De las cosas malas que ha hecho en el pasado. Batalladamente con Mordo. Que sea un poco un antagonista de la peli. No sabemos si antagonista o antihéroe. Este es Wong luchando. Más Scarlet Witch. Y este tiene pinta de ser el malo malísimo de la peli. Aquí más malo que esto. No puede ser. Se da un airecito con el pelo y con esta cara Zemo. Pero yo creo que debe ser uno de los malos dimensionales de Doctor Strange. Puede ser Pesadilla. Puede ser Dispair. Deciden algunos. No estoy tan puesto en el estado de Doctor Strange. Pero bueno. Tiene bastante pinta. Y pinta como el malo malísimo de esta peli. Así que nada chicos. Hasta aquí este trailer de la peli. Aquí mis comentarios de las cosas que hemos ido pausando y viendo. Sé que verá que hay otras escenas que no he parado. Sale el Doctor Strange con otras pintas. Con el traje de los Defenders. El pelo así engominado para atrás. Pero bueno. Creo que vamos a tener muchas cositas. Vamos a tener mucho fanservice. Creo que vamos a tener muchos cameos como en Spiderman. La peli de verdad pinta muy bien. Pinta mucho mejor que la anterior. Y creo que va a ser de lo mejorcito. Creo que va a estar a la altura de Spiderman. Si bien yo tengo un cariño especial a Spiderman. Pero si vea que esta película pinta bastante bien. Todo el crossover con Wanda. Meter personajes así nuevos y chulos como América Chávez. Vuelve Mordo. Vamos a ver cameos del Profesor X. Y quien sabe quien más. Monstruos gigantes. Malos malísimos. Tiene muy buena pinta la verdad. Estoy deseando que llegue en mayo para que podamos ver la peli. Así que nada chicos. Dejadme en los comentarios que opináis que os ha parecido el trailer. Si os mola. Si estáis deseando ver la peli. Y como pensáis que esto lo van a poder integrar en el juego de Marvel Strike Force. Que personajes nos van a llegar. Obviamente la gran mayoría de estos los tenemos en el juego. Tanto Mordo como Doctor Strange como Wanda. Entiendo que esto significará un rework a su equipo. Por fin tendremos el equipo de chiceros. Y quien sabe quien les acompañarán. Obviamente Wong sale bastante en la peli. Con lo cual Wong debería ser uno de ellos. Pues quien será el quinto en cuestión. Bueno puede ser otro personaje que no hemos visto en la película. Verás a ver si es el Minotauro ese. O es cualquier otro. O es cualquier otro que venga de los cómics. O puede ser incluso el villano. Que ya hemos tenido a veces pues. Villanos dentro de equipo de héroes. Vea si por ejemplo gela en los Asgardianos. Pues algo similar a un equipo de hechiceros. Y hechiceros buenos y hechiceros malos. Todo mezcladitos. Lo que sí que espero es que metan el traje de Mordo. Con las rastas. Que está muy chulo. Y así me molaría verlo. Pero bueno a ver que lo pienso. El quinto más probablemente sea Doctor Strange Supremo. Que ya nos lo anunciaron. Como personaje jugable. Así que muy seguramente sea el quinto miembro del equipo. Junto con Wong. Yo creo que sean los dos nuevos que metan. Y bueno pues nada chicos. Si os ha gustado el vídeo. El tráiler. Los comentarios. Todo. Dejadme un like grandísimo. No olvidéis suscribiros al canal. Para más contenido de Marvel. En este caso de tráiler. ¿No? Tengo todavía el. También os voy a traer el de Moon Knight. Que lo tengo ahí calentito. Calentito. Como que compartidlo. Como que está alianza con vuestros amigos. Activad la campanita de notificaciones. Y nos vemos en la próxima. I'm out.